El presidente López Obrador y México en general le ha dado una cátedra a la comunidad europea y es que lo que se criticó en algún momento el manejo de parte de la petrolera mexicana, el manejo de Pemex, la política energética del presidente López Obrador, la reforma, la ley eléctrica, todo pues realmente está andanada de reformas y de propuestas de parte del mandatario nacional. El presidente López Obrador fue muy criticada incluso por la derecha que aseguraba pues teníamos que voltear a ver hacia energías más limpias, hacia energías renovables, incluso cómo olvidar ese viejo dicho de Ricardo Anaya de no para el dos mil que veinticinco creo que dijo no los autos a base de combustible ya no van a existir. Todos vamos a traer un coche eléctrico. Bueno, pues sigue el reloj sonando y yo no veo que los coches eléctricos empiecen a abundar por todas las ciudades. Obvio, las ciudades más desarrolladas pues tienen uno que otro por ahí, pero la realidad es que el camino hacia este va a ser bastante más largo de lo que se tenía previsto. En medio de todo esto se da este conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, el cual pese a ser una guerra entre estos dos países a los que se está llevando más de corbata, es a toda la comunidad europea en la cual prácticamente Putin con una embestida frontal responde a las sanciones económicas que le ha interpuesto la OTAN. Y bueno, dice ok, tú me sancionas de manera económica, yo te vendo gas o te vendo petróleo, pero solo en mi moneda, en mi divisa, porque si yo te lo vendo en dólares estaría fortaleciendo la economía de los Estados Unidos y eso no lo voy a hacer. Entonces, si tú necesitas lo que necesites de mí, aquí tienes un gran amigo, pero a mí solo te vendo en rublos y hazle como quieras, date las vueltas que quieras. Bueno, finalmente pues empiezan algunos países de la comunidad europea a ver que empiezan a escasear, se acerca peligrosamente el invierno y no tienen que hacer. Finalmente se da pues ya el acabose y esto es después del atentado, del sabotaje, que el ataque que se le da al gasoducto Nord Stream. Alemania sugiere que los gasoductos Nord Stream podían estar fuera de servicio para siempre. Tras las sospechas del sabotaje y las explosiones submarinas detectadas, Noruega aumentó su preparación de emergencia para las infraestructuras, la instalación en tierra y en el mar de la plataforma continental Noruega. Las autoridades de seguridad alemana dan por hecho que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 podrían quedar fuera de servicio para siempre, en lo que muchos sospechan podría haber sido un sabotaje en las tuberías a principio de la semana, se informó el día miércoles. A principios de esta semana las autoridades danesas y suecas dijeron que estaban investigando los inexplicables fugas en el mar báltico del gasoducto Nord Stream 1 y 2 que llevan de Rusia a Alemania. Fugas que Alemania sospecha podrían ser parte de un sabotaje. Y es que este duro golpe a Rusia realmente no es un golpe a Rusia, es un harakiri. ¿Por qué? Porque este ducto no es como que contenga todo el gas de Europa y se les digo de Rusia y se esté fugando y se esté perdiendo. Este simplemente daba el gas, era una vía, era una carretera para el gas de Rusia hasta Alemania, en medio y sonando el reloj, tic tac, hacia el invierno, al frío invierno y las reservas alemanas que, pues a más no poder, no logran llenarlas. Pese a los intentos, el presidente López Obrador le lanza un salvavidas a toda la comunidad europea. Y no es poco decir que esta acción que está haciendo podría incluso salvar vidas. ¿Por qué? Porque recordemos, el invierno de Europa no es como el invierno de Tabasco, ni como el invierno de la Ciudad de México. Allá la gente se muere de frío. Las búsquedas de comprar leña se han multiplicado en un 300%. ¿Por qué? Porque la gente ya ve venir que no va a haber gas. Bueno, el presidente ofrece abastecer Alemania con gas natural de México. El presidente López Obrador reveló el día jueves que ofreció abastecer Alemania con gas natural mexicano ante los problemas de aprovisionamiento por el conflicto con Rusia. El mandatario informó en su red de prensa matutina del ofrecimiento que hizo al presidente alemán, Frank Wallstein Mayer, quien estuvo aquí la semana pasada. Ahora que estuvo el presidente alemán, le planteamos que, no por cuestiones comerciales, sino para apoyar como lo hacemos con todos, podríamos enviar gas. Tenemos gas, aseveró. El presidente reconoció que llevaría tiempo porque México necesita la construcción de dos plantas de liquefacción para congelar el gas para mandarlo. Aunque indicó aquí lo importante, que una de las compañías de Estados Unidos, New Forest Energy, con tecnología que permite transportar el gas en barco sin necesidad de construir una planta en tierra. El mismo barco congela el gas y se lo lleva allá, se regasifica, perdón, en el puerto donde está el ducto, o sea, ya se va envasando en eso. De todas maneras, ellos tendrían que hacer el acuerdo con esta empresa. Pero nosotros tendemos la mano y les damos y les ofrecemos gas. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador, el que en la conferencia mañanera, tirando el salvavidas a toda Europa. Ahora que estuvo el presidente de Alemania, le planteamos que, no por cuestiones comerciales, sino para apoyar, como lo hacemos con todos, podríamos enviar gas. Tenemos gas, nada más llevaría tiempo porque necesitamos la construcción de dos plantas de liquefacción para congelar el gas y mandarlo. Hay ahora ya una tecnología que tiene una empresa estadounidense, Fortress, con la que tenemos ya un acuerdo, en donde son barcos. No hace falta construir la planta en tierra y en el mismo barco el gas se congela y se lleva y allá se regasifica, en el puerto donde hay ductos. O sea, ya se ha avanzado en eso. Pero nosotros sí tenemos disponibilidad de gas, porque hay contratos de gas para la Comisión Federal de Electricidad, tenemos gas excedente y tenemos gas que se está extrayendo de los nuevos campos petroleros que estamos explotando. Pues ahí está el anuncio, el mensaje del presidente López Obrador. Finalmente, vemos cómo todo esto empieza a dar frutos. Y sobre todo cuando contrastamos la situación que se está viviendo en nuestro país contra la que se está viviendo en gran parte del mundo, de verdad, no podríamos dar más gracias a que finalmente hayamos tenido la cuarta transformación en esta época, porque como lo ha dicho el presidente, imagínense qué hubiera sido del país, qué hubiera sido de nosotros si en estos momentos estuviera el PRI o si nos estuviera gobernando Ricardo Anaya. Imagínense cómo estaría la situación económica de nuestro país. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito les dejo mis redes sociales. Sobre todo los invito, ya saben, como todos los días, a mi canal secundario Agárrate MX para que se sigan informando y que tengan un buen día. Y nos vemos en un próximo video.